Empezamos con buenas noticias para trabajadores de California afectados por el coronavirus. Así es, León. El Estado va a restablecer el pago de la licencia por enfermedad para aquellos que resulten infectados o tengan que cuidar a un pariente contagiado. Esta medida es otro esfuerzo para frenar la propagación del Omicron en California. Un acuerdo político permitió reactivar este apoyo que pagarán los empleadores a cambio de beneficios tributarios. Dulce Castellanos nos explica cuáles son los trabajadores elegibles para obtener esta ayuda. El Estado de California busca crear un pago suplementario para los trabajadores que se contagien con COVID-19 o que tengan que cuidar a familiares enfermos. El gobernador Gavin Newsom y legisladores llegaron a un acuerdo para que reciban hasta 80 horas pagadas. Cuando un niño se enferma y no puede ir a la escuela, ¿quién va a cuidar a ese niño? Y no queremos que la gente en nuestras comunidades tenga que escoger de cuidar a un niño por pagar renta. Una ley similar expiró en septiembre de 2021. La nueva medida aplicaría para las empresas con 26 o más empleados. Inicialmente beneficiaría empleados de tiempo completo con 40 horas pagadas. Al presentar un comprobante de un resultado positivo, se les daría 40 horas adicionales. Sí es necesario, pero pues también hay unos que tal vez se quieran aprovechar de eso, que tal vez no es justo, pero nosotros como negocios lo hacemos, vamos a cumplir con lo necesario para el Estado, pero aunque sea difícil ahorita, especialmente en esos tiempos que está un poco más lento el negocio. Ante la propagación de la variante Omicron, la meta es que los trabajadores puedan permanecer en casa para aislarse y recuperarse, sin esparcir el virus por temor a perder sus horas de trabajo. Es una forma de proteger a los empleados, así cada quien está más protegido y así le contagia a más personas. Las empresas tendrían que cubrir el costo de las horas suplementarias. Los legisladores dicen que presentarán medidas adicionales para apoyar a los dueños de negocios con créditos tributarios y subvenciones para las pequeñas empresas. Dulce Castellanos, te saludamos, ella nos acompaña desde Los Ángeles. Cuéntanos si esta medida es aprobada, ¿cuándo podría entrar en efecto? Patricia, muy buenas noches. La medida fue presentada por medio de un proceso legislativo acelerado y solo requiere de 41 votos. Esto podría suceder en cuestión de semanas. De ser así, la medida sería retroactiva al primero de enero y se extendería hasta el 30 de septiembre de este año. En vivo desde Los Ángeles, Dulce Castellanos, León, regreso contigo. Gracias. 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 Gracias.